Bien, pues llega enero y como cada año la gente se hace los propósitos para que en el siguiente año, bueno, tratar de cumplirlos, uno de ellos es hacer ejercicio y bajar de peso. Esto es muy conveniente para los gimnasios que ven incrementado el número de sus usuarios en cada temporada, principalmente entre enero y febrero. Pero, ¿qué busca la gente? ¿Cuál es el objetivo de los que les gusta hacer ejercicio? Bueno, acompáñenme a este recorrido. Gracias a los excesos de las fiestas navideñas, los gimnasios incrementan sus ganancias durante el mes de enero y febrero. Algunos establecimientos incrementan su demanda de un 30 a un 70% durante los primeros meses del año, por ser el sobrepeso una de las metas a eliminar de mucha gente. Abel Salum, entrenador certificado del gimnasio Hard Body, señala que para lograr ponerse en forma es necesario contar con un entrenamiento integral que incluye asesoría nutricional y física. Bien, nos encontramos con Abel Salum, que es el entrenador y propietario del gimnasio Hard Body, uno de los gimnasios de mayor prestigio en Ciudad Victoria, y nos va a platicar principalmente, bueno, pues el objetivo que busca la gente en el mes de... de los primeros meses del año, ¿no? Lo que busca la gente en un gimnasio a principios de mes es volver a bajar lo que subieron en lo que es en todo diciembre. Entonces buscan quién lo puede asesorar, quién nos puede ayudar a lograr esos objetivos para tonificar, este... y lograr, bueno, también un estilo de vida saludable, ¿verdad? También lo que es la alimentación, buscan también el buen comer, que es este... ahora sí, que es lo nutritivo, ¿verdad? Y nosotros podemos asesorarlos. Y bueno, también Abel ha participado en un sinnúmero de torneos de fitness, de físico-constructivismo, ha obtenido este... varios premios, no es algo fácil, tiene una preparación a veces de hasta un año, ¿no? De concentrarte, de... Sí, definitivamente, esto no es de que te preparas un mes antes, dos meses antes, es todo el año, este... Llevamos una alimentación demasiado estricta, demasiado disciplinada, para poder estar arriba de una tarima, definitivamente. Pues muchas gracias Abel, y bueno, pues para tener este cuerpo hay que... pues hay que saber, hay que estar bien asesorados, no es magia, y pues hay que echarle muchas ganas. Gracias. Gracias, Claudio. Y es que la mayoría de la gente, más que un bienestar para su salud, buscan la estética, un objetivo difícil de lograr sin ayuda de profesionales. Bueno, ahora nos encontramos con Pepe, uno de los entrenadores del gimnasio Hard Body, que tiene muchos años de experiencia, es un entrenador certificado, y pues que nos platique un poco cuál es el objetivo que busca la gente, principalmente en esta temporada, llega enero y se saturan los gimnasios. Pues la mayoría de la gente quiere bajar lo que es el estómago, ¿verdad? La barriga, o sea, donde vienen bien... O sea, de las fiestas de cada fin de año, que comen mucho, y vienen la mayoría, quiere venir a bajar de peso. Entonces ya una vez ya bajando, o sea, los ponemos a que tonifiquen, tonifiquen, se les hace un plan, ¿verdad? Se les pone carnitina, ¿verdad? Para que bajen y se les pone una dieta. Se les aconseja, ¿verdad? Exactamente, sí, se les aconseja. O sea, a base de puras proteínas, dejar un poco los cargos. ¿Pero hidrar? Sí, para bajar así un poco más rápido. Muy bien. Gracias. Si el propósito es ponerse en forma, no basta con un par de meses en el gimnasio ni productos mágicos. ¿Cuál es el objetivo que tú buscas? ¿Cuándo haces ejercicio y desde cuándo haces ejercicio? Pues tengo alrededor de un año y medio haciendo ejercicio y el principal motivo es mantenerme en forma, llevar una vida balanceada en cuanto a la alimentación, el ejercicio y el descanso. Todo para tener una condición física saludable y, por supuesto, lógicamente por vanidad. Y definitivamente no hay una fórmula secreta. No hay ninguna varita mágica que te haga venir al gimnasio una semana o dos, tres días y te pongas con un cuerpazo, con una definición o un volumen. Esto es trabajo de años, trabajo de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, sacar la actitud, el carácter, dejar de salir con los amigos, dejar de desvelarte, dejar de beber, de fumar. Y, bueno, yo te lo dije hace un momento, la dieta. Llega un momento en que ya no puedes ni las claras de huevo comer, ni el pollo, nada. Nada, pero bueno, todos buscamos una meta y te repito, es cuestión de sacrificio y puedes darle. Tamaulipas es una de las cinco entidades con mayor sobrepeso de la población. Siete de cada diez tamaulipecos acumula kilos de más. Sin embargo, acudir a un gimnasio no será suficiente para ganar la batalla contra la obesidad. Con imágenes de Arturo Cardona, Claudia Zapata, Centro Noticias, Tamaulipas.